La causa de un son muy bien sonidos, pero al final no me pareció suficientemente desarrollado, por lo que me creo obligado a completarlo. Aprobo la distinción que han hecho los dos amores, pero tengo bien observado gracias a la medicina, que el amor no solo recibe en el alma de los hombres donde tiene por ejemplo la belleza, sino que están otros muchos objetos en los cuerpos de los hermanos, en los productos de la tierra, en el total de los seres, y que la grandeza y las maravillas del Dios se manifiestan no solo en las cosas divinas, sino también en las humanas. ¡Oh! Y para honrar a mi arte elegiré en la medicina mi primer ejemplo. La constitución física contiene los dos amores. Y por ello, digo, lo siguiente, la constitución física de los hombres contiene partes sanas y partes enfermas en un cuerpo. Y tanto las partes sanas y las partes enfermas del cuerpo constituyen cosas diferentes y heterogéneas. Y lo heterogéneos desea y siempre busca lo heterogéneos. ¡Oh! Pero ¿por qué no hace cargas con un poco de agua? Sí. El amor que preside en un cuerpo sano no es el mismo que preside en un cuerpo enfermo. Y aquí debemos establecer la máxima de pausar y acabar de saber que es sano y que es bueno. Entregar... Entregarse a un hombre virtuoso. Pero en cambio, es vergonzoso conceder a aquello que haya de manzana en una persona. Por ello, por todo ello, digo lo siguiente, esto es aplicable también al cuerpo. Es bello ceder ante todo lo bueno y sano en cada temperamento. En cambio, no solo es vergonzoso entregarte lo que haya de manzana y de depravado, sino que es necesario combatirlo si se quiere ser un buen médico. Y un buen médico debe saber, dice a mí, del amor ordenado, delicioso. Aquello que puede introducir cambios en las inclinaciones del cuerpo, que puede modificarla según sea necesario, arrancarla de donde fuese necesario y delicioso, e introducir el amor donde no existía. Ese es un excelente artista, un verdadero práctico de la medicina. El curable inventó la medicina porque fue capaz de establecer el amor y la concordia entre los contrarios. Porque los enemigos, más enemigos entre sí, son aquellos que son contrarios, como el frío y el calor, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce. Yo me atrevo a asegurar que la medicina está regida por este dios, el amor. Podrá observarse también su presencia en la música. El hábito nos menciona claramente que entre los ocultos, como lo grave y lo agudo, es donde si se pone el acorde, el arte musical encuentra la armonía. En efecto, la armonía es una consonancia y la consonancia es un acorde, y dos cosas no son acordes mientras estén opostas. Así, las largas y las breves, que son opuestas entre sí, cuando producen el acorde, son capaces de establecer el ritmo. Entonces decimos que la música, como antes la medicina, produce el acorde al poner la concordia entre estos contrarios. La música es entonces la ciencia del amor en lo relativo al ritmo y la armonía. Por otro lado, allá, no hay dificilidad de la armonía, que este dios en el ritmo y en la armonía. Allí no hay rostros y amor. Pero cuando se trata de hombre, cuando se trata de inventar una composición musical, sirviéndose ya de ritmos inventados y de aires inventados, podemos decir, y es el momento de avanzar, la máxima que pausa en el frente de esta fiesta del ritmo. ¿Qué hay que conceder a los hombres moderados? Y por otro lado, favorecer el amor entre ellos. Porque es el amor legítimo, el amor del estiado, el amor de la música uránica. Pero el cambio debemos ser muy cautos cuando se trata del amor de polimia. Porque es el amor vulgar, no favoreciéndolo más que con una gran discreción para que no conduzca jamás al deserrozo. Y aquí decimos, entonces, que dame la música y todas las otras cosas divinas y humanas están presentes con el amor. También nos hallamos en la composición de las estaciones, porque si lo frío y lo sé, lo caliente y lo húmedo, contrae entre sí un amor moderado y una armonía justa y exlibrada. El año será férmelo y sano para todos los hombres, las plantas y los animales. Pero en cambio, si un amor intemperante prevalece en la constitución de las estaciones, arrastra y destruye casi todo, engendra la fe, y los animales y los animales y las plantas mueren. El año, la cenada y el granizo constituyen partes de este amor desordenado de los elementos. La ciencia del amor en los relativo al movimiento de los santos y a la construcción de las estaciones se denomina astronomía. ¡Otra! Los sacrificios, la adivinación, todos los medios que el hombre produce son modos de establecer comunicación con los muestros para mantenerlo ocular. El amor es poderoso y la adivinación sabe todo lo que hay de santo o de impío en las inclinaciones humanas. ¡Por favor! ¡Por favor! Busca, por favor, algo con que hacerte tostillas en la nariz. Baja el sornudado y si lo repites un par de veces, invaliblemente, elismo cesará. ¡Ah! 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 Por eso, y en fin, el amor es poderoso y su poderío es universal, pero cuando está aplicado al pie y reglado por una justicia divina y equitativa, se nos muestra en todo su poderío y nos muestra y nos muestra también una armonía y una perfección y la benevolencia de los dioses cuya naturaleza está muy por encima de la nuestra. a la sopa se corresponde regal todo lo que se me haya tapado en este doce ya que se me fue el hijo. Y que el estornudo el estornudo hizo que el hijo se sabe inmediatamente. lo que me admira es que para recobrar este orden de la economía del cuerpo se debe ser en un movimiento como este que está acompañado con ruidos y agitaciones. A punto de comenzar a tomar la palabra ya estás haciendo broma. Vamos, Aristófanes, te estaré vigilando para que nada de lo que digas existe la risa. ¡Gracias!